Muy buenas gente, soy Yedic, bienvenidos a una nueva sesión de Fortnite en solitario en Nintendo Switch. Nos vamos a Templo Tomate. Se acaba de estrenar la sexta temporada y el crossplay también, con lo cual ya puedo jugar en Nintendo Switch con mi cuenta principal, con lo cual ya me puede subir también los desafíos y el pase de batalla. Ya lo he linkado. Hemos hecho una partida antes, me he cargado dos, he quedado séptimo. Ya he hecho alguna cosilla, así que vamos a continuar con los desafíos. Bueno, Templo Tomate, aquí hay que aterrizar. Supongo que vendrá alguien. ¿No me digas que no ha caído nadie aquí? Bueno, pues nada. Creo que se huile la voz, porque no oigo casi nada. Vamos a aprovechar que nos estamos tomando esto, para subirle el volumen. Mejor, ¿no? Ah, mira, hay un escudo. Aquí hay munición. Ah, pues no hay un escudo. Vamos a coger esto. Siempre viene bien. No indicar dónde estamos. Qué raro que no me haya venido nadie a Pueblo Tomate. Vamos a sacar algo de madera. Tengo que ajustarme. Se me fueron todos los controles. Lo tenía yo ajustadito ya, perfecto, en Switch. Y al cambiar la cuenta y todo eso, se me fue todo. ¿Y esta máquina? ¿Qué me da? ¿Él oye? ¿Un escudo, señor? Un escudo por 300 de madera. ¡Está bien! A picar… A picar madera. ¡Vamos! ¿Dónde se ha metido? ¿No se supone que se ha metido ahí? ¿No se supone que se ha metido en la otra vez? ¿No? ¿No se supone que se ha metido en la otra vez? Buena construcción, sí señor. Tengo un tío ahí, a ver si lo puedo matar. ¿A que se me ha hecho invisible? En la zona nueva. Sí. Vale, muerto. Esto es un desafío también. Vale. 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 Escuditos a tope. Vale. 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 Bueno. Hay un tío por aquí. 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 Hay un tío. Hay un tío por aquí. 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 Vale, hay que subir. Hay un tío por aquí. Bien. ¿Has quedado una persona? ¿Has quedado una persona? Y victoria Victoria magistral Segunda partida Nintendo Switch con la nueva temporada Y victoria A ver Ay no me ha dado tiempo a hacer el baile del pajarito Ha estado mal Buena partida Se ha muerto en la tormenta Y aquí Y aquí